Hola, bienvenidos a mi canal, soy Ernest Martínez. Esto no es tutorial de cómo me pinto. Solo me voy a pintar platicando con ustedes de qué es lo que viene para este año, qué cosas van a pasar en mi vida. Como ustedes saben, primero les voy a estar enseñando los productos que estoy usando para mi cara, pero no soy profesional, no soy, solo me sé pintar yo, no pinto a gente, no sé cómo se pinta. Entonces, es solo, les estoy enseñando lo que yo uso y cómo yo lo uso. Si no está bien usado, ni modo. Si ya me han estado siguiendo, saben que soy muy de manifestar las cosas. Manifiesto todo, todo en mi vida lo manifiesto. Si no saben del tema, vayan a googlear la manifestación. Es pedirle a un poder más fuerte las cosas que uno quiere en su vida. Yo ya tengo dos videos de este tema. Yo hago mi tabla de manifestación cada año. Todavía no empiezo la mía, pero ya la voy a hacer. Es para este año. Manifesté hacerme la cirugía. Manifesté a mi esposo y me lo mandaron. Manifesté mi casa y ya tengo mi casa. Ya, gracias a Dios, hace ocho años. Tengo mi casa. Tengo la persona con la que yo quiero estar. Que lo amo, que me ama. Manifesté todo eso. Manifesté mi canal de YouTube. Mis dos canales los he manifestado y los dos me han pegado. Manifesté mi cirugía y me cirugié. Estoy manifestando mi segunda cirugía. Estoy manifestando muchas cosas para este año. Ahora, cuando yo manifesto algo, vamos a empezar a pintarme primero que nada. Estoy usando estos dos. Si ven, este es más claro que este. Entonces, esto lo ocupo para marcar las líneas. Y el más claro. Pero, cuando cambio de temporada que está al verano, este lo uso más, que es más oscuro. Este es de $3.30 y este es $3.22. Se ve al revés por la cámara. Pero $3.30 si lo ven, uno es más oscuro que otro. Son de la marca Fit. Lo compro, lo venden en Target, en Walmart, en CBS, en todo eso lo venden. Lo venden en Amazon. Pero, cuando está más, el tiempo más caliente, me ocupo más este porque estoy más morenita. Y este para lo blanco o para las áreas que quiero que son un poquito más brillosas. Entonces, esto es lo que me voy a estar poniendo. Como les decía, estoy, yo creo mucho en la manifestación. El claro lo voy a poner en donde quiero que se vea un poquito más claro, como en mis ojeras. Aquí, que es usualmente los puntos de luz. Acá. Acá. Como les decía, soy muy, 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 muy creyente de la manifestación. Manifiesto todo. Me gusta manifestar mis cosas. Que hay cosas que están pasando. Primero que nada, muchos me han estado, el más oscuro va a ir por acá. Muchos me han estado preguntando que qué está pasando con mi canal de Keto. Ahora, los, aprendí esto. Hay una muchacha que se llama, ¿cómo se llama? Que se llama, Villalobos Feds se llamaba su canal. Era también, hablaba mucho de Keto. Ella era coach de, creo que de nutrición o algo así. El caso es que ella tenía su canal de YouTube, de Keto. Y hacía sus videos y luego empezó con otro canal que hablaba de chismes, de lo que estaba pasando en la farándula. Vamos a difuminar con una esponjita que ya está mojada. De la farándula y todo eso. Ahora, ella explicó, quitó su canal Keto. Ya no lo estaba haciendo. Porque ella explicó que ya no iba a hacer, ya no iba a hacer más videos en ese canal. ¿Por qué? Primero que nada, ya tenía mucha, muchos, muchos videos. Segundo, porque tienen que entender algo. Ya cuando llegamos a un lugar donde ya, ya pusimos todo lo que podíamos poner. Yo tengo mucha información de cómo bajé 100 libras en ese canal. Se llama Janet Keto, si quieren ir a verlo. Pero ya que llegas a un momento donde ya diste todo. Y ella tenía su canal de chismes. Estaba pegando, tenía 19,000 seguidores. Y el otro, el Keto, tenía 22,000, 225,000 seguidores. Ahora, los seguidores no quiere decir que te está yendo mucho mejor. Son las vistas. Las vistas del otro canal que tenía 19,000, tenía 300,000 vistas un video. Entonces, le estaban pagando mucho más. Ahora, yo no, esto no es por dinero. Pero es mucho trabajo el estar haciendo videos. Tengo dos canales. Tengo mis redes sociales, Janet Keto, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Es mucho. Entonces, sí voy a estar haciendo Keto. Traje el tema de Andy porque quiero que entiendan. La diferencia de hacer un video como este a un video Keto que me va a dar mil vistas, dos mil vistas. Y me tardo mucho más haciendo recetas. Tengo que sacar más cosas. Y es mucho trabajo para... Y no me están pagando lo que me deberían de estar pagando por tantas. Yo meto cuatro o cinco horas haciendo un video. Pero haciéndolo, comprando las cosas que voy a necesitar para una receta, por decir. Haciendo el video una hora por ahí, maquillándome y poniendo las luces y todo, como dos horas y media. Editándolo otras dos horas, dos horas y media. Entonces, es mucho para lo que me están pagando. Yo quise hacer el video en mi canal Keto. Le voy a poner este aquí abajo. Aquí, mi nariz y aquí. Yo hice mi canal Keto para enseñarles que sí se puede bajar peso. Una manera de bajar peso. Que es la dieta Keto. Pero ya es como... Como que ya di todo. Les dije, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? Todo, todo. Entonces, ya es un poquito más difícil tener este canal. Tener mi Instagram. Tener mi TikTok. Contestar a mensajes y todo. Se me hace mucho. Antes subía dos videos en mi canal Keto. Entonces, es hacer dos videos allá. Dos videos aquí. Subir, responder cosas. A subir historias en Instagram, en Facebook, en TikTok. Tengo cinco hijos. Que ya se me fueron los tres grandes. Pero tengo dos hijos chiquitos. Tengo un esposo. Tengo mi negocio que es de bajas. Entonces, será mucho. Ahí está mi perro. Tengo dos perros. Que era... Se me estaba haciendo muy difícil mantener todo. Entonces, opté por... Sí voy a regresar a Keto. Pero voy a estar haciendo uno o dos videos al mes. Nada más dándole puntos. Si voy a hacer retos o algo. Lo voy a hacer solo una semana. Y así ya no tanto. Porque es muchísimo para mí. Me estreso mucho. Y si empiezo... Y todo... Cuando no pones al 100 en una cosa. No te sale bien. Entonces, hay veces no hago videos. Porque estoy haciendo vasos. Hay veces ahorita no estoy haciendo vasos. Entonces, estoy trabajando en este canal un poquito más. En mi TikTok y todo eso. Entonces, esa es una de las cosas que quería platicar con ustedes. De por qué no estoy en Keto en mi canal. Sí estoy haciendo la dieta. Keto es mi estilo de vida. Pero... Ahí está. Ya se me ve la cara más así. Pero... Ya no voy a estar tan metida como estaba antes. Y... A esto va... Hay... Hay muchachas o muchachos que tienen muchísimos seguidores en Keto. Pero métanse a ver las vistas de los videos. Y mil vistas. ¿Por qué? Porque la gente... Haces dieta unas... Un mes, dos meses y te sales. Y ya no vuelves a ver los videos. Entonces, estás siguiendo a la persona. Pero ya no estás viendo los videos. Entonces, y esto... Ella... Como les digo, a Villalobos, Feth, habla mucho de esto. Y es muy, muy cierto. Que... Voy a... Que sí, sí, sí es cierto. Ella tenía 225 mil seguidores. Y nada más mil y algo veían sus videos. Y había dicho que esto pasa todo en fitness. En fitness, en ejercicios, en nutrición, en todo eso. La gente, como al primero del año, se emociona. Si estás buscando dietas y todo. Y va pasando y la gente se va desanimando. Todavía te estás siguiendo, pero ya no estás viendo tus videos. Entonces, estamos gastando tanto tiempo de nuestra vida enseñándoles algo. Para que el video no se ha visto. Y no nos ayude en hacer dinero también. Porque también gastamos dinero. Yo gasté en luces. Gasto en... Cuando voy a hacer la receta. Gasto en muchas cosas. En información, en libros y todo. Para recetas. Para que no... Ni siquiera nos paguen por eso. Ni siquiera... Por eso siempre les digo, vean el video, compartanlo. Denle la campanita. A ustedes no les cuesta nada. Y a nosotros nos ayuda mucho. Bueno, voy... Este ya está más viejo que... Es de N... N... Y... X... N... 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 Y... X... Lo compré así. ¿Qué quiero decir? Nada más voy a darle una sombrita. No me estoy haciendo un maquillaje muy exagerado. Entonces, nada más le voy a dar una sombrita aquí. Porque mi ojo es muy chiquito. Entonces, no quiero... No quiero que se me vea... Se me desaparecen si no me pongo sombra. Pero nada más le estoy dando en la mera esquinita. Y lo que voy a hacer... Voy a agarrar una brocha... Un poquito más... Esponjadita. Esta tiene morado, pero no es... No... Nada más está pintada. ¿O sí? No. Y ya nada más voy a difuminar... 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 Ahí está. Y creo que sí tenía... Ahí sí tiene... Vamos a difuminar un poquito. Como les digo, cuando me la hago exagerada... Sí me la hago bien marcada la puntita. Pero... Cuando nada más quiero un poquito de... Un poquito de sombra, pero no mucha. Y como les decía... Sí voy a regresar... Sí voy a estar haciendo videos... Pero ya no van a estar tan seguidos. Aquí sí quiero estar haciendo por lo menos dos videos... A la semana... Porque como les digo, vienen cosas muy padres. Estamos en enero... Ya estamos a los últimos de enero. Mañana es el cumpleaños de mi hermana. Enero 31. Vamos a ir a festejar con ella. Les voy a grabar para que... Vean cómo lo festejamos. Y... Viene febrero. Los últimos de febrero... Mi hermana y yo vamos a ir... A la República Dominicana. Si eres de la República Dominicana... Déjamenos... O si has visitado... Déjame en la cajita de comentarios... ¿Qué nos recomiendas hacer? Vamos a ir cinco días. Estoy súper contenta. Ella... La adoro porque... Su esposo nos está pagando... De cumpleaños para ella... De cumpleaños para mí... El viaje... Vamos a estar allá en un resort... Estoy tan emocionada que ya estoy... ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo qué vamos a hacer? Estamos bien emocionadas las dos. Entonces, de cumpleaños me regalaron eso. Mi cumpleaños es en marzo. Marzo 14. Entonces, los últimos de febrero... Vamos a estar allá por la República Dominicana. Estoy muy contenta. Entonces, y luego ya sigue marzo... Que es mi cumpleaños. Me voy a... Este... Ya ni se le ve... Pero... Es uno de... Que lo compré... Oh, Covergirl. Lo compré en... Walmart. Me voy a hacer la línea. Déjenme no hablar... Porque si no, me va a salir toda chueca. Ahí está. No muy marcadota... Pero tampoco muy... Como les digo, es un masca salón el... Hoy. Entonces, no me estoy pintando muy fuerte. Entonces, en marzo es mi cumpleaños. Van a venir unos primos de México. Y vamos a estar haciendo unas cosillas. Que también les voy a... Todo esto les voy a grabar. Entonces, si no me están siguiendo, síganme. Para que me acompañen en todas mis aventuras. Me voy a poner... Máscara porque... O... Rimmel. Máscara. Rimmel porque no me voy a poner pestañas postizas. Como les digo, solo me pongo pestañas cuando vamos a hacer algo o algo. Pero así cuando no, nomás... Un poquito de rimmel para que se me vean. Tengo muy, mucha... Otra cosa. Si ustedes saben de algún remedio para que me crezcan algún líquido. Algún... Cosa que me puedo poner para que me crezcan las pestañas. Déjenme en la cajita de comentarios. Porque me interesa mucho. Tengo tres miniaturas. Y mi amiga pone pestañas postizas. Pero por una cosa u otra no hemos tenido tiempo y no me las ha puesto. Que la misma ella me va a arreglar mis extensiones. Que les voy a hacer un video de cómo me ponen mis extensiones. Hay mucha gente que tenía rato sin venir a ver un video. Luego se metió y me dice... Oye, Janet. Dame el consejo. Te creció el pelo muchísimo. Tengo tres meses sin verte y ya lo tengo. Extensiones. Extensiones. Que no sé qué tan largo sea mi pelo. Que también les voy a enseñar. En ese video les voy a enseñar cómo se ve mi pelo ya ahorita. Y cuando me ponga las extensiones. Entonces... Un poquito de rimmel. Rimmel. Y como les digo. Vamos a estar haciendo... Ok. Entonces en... En... Que me perdió mi chiquilla una brochita. La estoy extrañando mucho esa brocha. En... Abrí... En marzo es mi cumpleaños. Marzo 14. Soy piscis. Eh... A todas las... A todas mis piscis. Allá ya... Yo sé que hay mucha gente. Estoy usando una brochita. Estas voy a hacerme... Un poquito. Rellenarme un poquito. Y estoy usando... Es de Tattoo Studio. Ay... Está bien morroso. O no. O descarapelado. Tattoo Studio lo compré también en Walmart. Es para las cejas. Y nada más les... Le voy a rellenar un poquito para darle un poquito de figura. No quiero muy marcadas. Me las marco mucho cuando... Voy a salir. Una fiesta. O por algún lado. Ah... En marzo 14 es mi cumpleaños. Soy piscis. Y... En abril. Los principios de abril me opero. La primera semana de abril me opero. Mi segunda operación. Ay... No más la rellené. Viene una diferencia. Ah... Voy a estar en recuperación. Mi hermana. Mi... Ay... Y mis hijos. Todos se van a ir a Denver, Colorado. El... Fin de semana después. Porque van a ir a visitar a mi hijo. Se la van a pasar allá a... El... Día de Pascua. O sea... Es el cumpleaños de mi nieto. Entonces yo no voy a poder ir. Porque voy a estar recién operada. Ya tenía mi cirugía. Si... Si ven mi canal. Tengo... Ya videos que dije que ya... Ya puse... Mi cirugía. Ya la... Agendé. Entonces ya no puedo cambiarla. Porque si no... Se tardan otros tres meses. Van a darme otra nueva. Vine... Voy a agarrar esta paleta. No sé. Esta me la regaló mi hija. No sé. Se la quité. No me la regaló. Voy a usar para... Para... Hacerme el contorno. Voy a... Un error que cometí yo, muchachonas. Es agarrar uno bien oscuro. Y hacérmelo. Me quedaba aquí como paño. No me gustaba. Entonces vi un video que tiene que ser una... Un tono más oscuro. Entonces uso este. Usaba este. Pero ya se me acabó. Entonces empecé a usar este. Hay veces... No. ¿Cuál es? Este... Este. Entonces este o este... A mi... Para darme un poquito de colorcito. Uso el anaranjado. Entonces es lo que voy a estar usando. Me dijo mi hija... Que tiene... Tienes que usar una brocha así. Que es como la diadita. Entonces lo que hago... Y ya nomás difumo... Ay, cómo se me dificulta decir esa palabra. Dif... Ya ni la voy a tratar de decir. Difumino. Difumino. Ahí está. Otra palabra que se me dificulta mucho es decir es... Abdominoplastía. No sabía cómo se dice... Acha mi chac en inglés. Me lo puse a googlear. Y decía... Abdominoplastía. Y yo decía... Abdominoplastía. Y no podía. Ya... Como ya la repetí tantas veces. Ya se me está pegando. Entonces lo que hago es aquí. En la línea. Si bien ya marcó bonito. Miren que ya se empieza a ver bonito el cutis. Con un poquito de este. Y luego aquí en los lados. Y acá arriba. Entonces es lo que... Han de haber dicho... Ay, quedó muy blanca. Pues sí. Porque voy a tener que poner sombra. En donde yo quiero aquí. Para que la papadilla no se vea tanto. Y se marque un poquito más la... La quejada. Yo vengo aquí. Y acá pero voy a usar una... Ay, estas se me hacen un poquito difícil. Porque como hay unas que uso negro. Y me pongo y me quedan negro. Un poquito de... Sombrita aquí. Para marcar la nariz. Acá se me marcó de... De... Negro. Vamos a... Un poquito más aquí. Un poquito más acá. Un poquito más acá. Yo no sé por qué... Aquí tengo más oscuro. Entonces. Ahí. Y les digo que en abril me operan. Voy a estar en recuperación. Abril... Abril, junio, julio, agosto. Y... Estamos... Changuitos. Queremos ir de vacaciones en junio, julio, por ahí. A México. Entonces vamos a ver cómo... Cómo funciona eso. Todavía no estoy segura cómo nos va a ir. Pero pues vienen cosas muy... Muy chidas. Voy a estar grabando toda mi... Desde el día que entre hasta el día que salga. Hasta... Días después. Con un lápiz negro. Como les digo, mis ojos son muy chiquitos. Entonces si lo ven así como que... Me gusta pintarme la línea de abajo y la de arriba. El lagrimal. Negro. Déjeme ver si puedo por acá por el teléfono. No sé si no. Ahí está. Déjeme sacarle poquita punta porque como que ya me está calando. Como les digo, vienen cosas muy padres. Quiero este... Que crezca este canal. Entonces voy a estar compartiendo muchas cosas con ustedes. Desde mi rutina... Déjeme ponerlo mejor acá abajo porque no puedo. Desde mi rutina de qué hago en un día. Hasta los eventos que voy. Fiestas... A mi hermana, mis hijos, mi sobrino, todo. Les quiero enseñar un poquito más de mi vida. Ya. Ya agarro un poquito más de forma. Acá le faltó más. Me encanta como ahorita hay un tren de hacer esto así como gato. Y no me sale porque miren mi ojito como esto, lo de arriba, sale así como que para abajo. Entonces, no me sale, no me sale. Agarro una de estas chiquititas y voy a difuminar. Ay, otra vez, otra vez. Difuminar. Difuminar. Ay, no puedo. Chichis. Y ya por último, pues eso es lo que tengo. Voy a agarrar. Esta es de MAC. Ay, Dios. De MAC. Y es como gold deposit, 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 se llama. Yo me lo pongo con mi beauty blender porque nada más lo quiero en unos pedacitos para darme un poquito de color. En mi naricín, miren cómo brilló. Y en mi boquín. Ya, miren, ya se me bajaron los labios tanto que me dijeron. Y miren. Todavía están un poquito estirados, pero ya no tanto. Entonces. Ahí está. Ya terminó. Voy a agarrar este lápiz que es color, ya no sé, porque está muy chiquitito. Oh, sí, Albert. Albert. Creo que también lo agarré en Target. Sí, ni sé. Ah, me delineo. La de afuera. La de afuera y las esquinas. Para mis labios. Voy a estar usando. Es de Sephora y es. ¿Cuál es? 120. No aclara. No aclara. No puedo hacer, pero es 120 el número. No sé qué color sea. No tiene más que dice gloss. Y ese me lo pongo. Ya es lo que viene. Ya que se acabamos. Ya acabamos. Eso es lo que viene este año. Por eso quería hacer el video para platicar un poquito con ustedes y decirles lo que viene, lo que estoy manifestando. Estoy manifestando mi cirugía. Estoy manifestando a las vacaciones en abril, abril, agosto. No, espérame, abril, de agosto, de abril, junio, julio, agosto. Tres meses. A lo mejor en agosto. Tres meses todavía después de cirugía. Pero estoy manifestando muchas cosas. Como les digo, la manifestación en mi vida es esencial. Tengo tanta fe en la manifestación. Yo, mi manifestación es pedírselo a Dios. Creo en Dios. Pero es pedírselo a una energía. A pedírselo a cualquier ser, cualquier espíritu, cualquier cosa, algo que tú creas. Muchos creen en la energía del universo. Muchos creen en la luz. Muchos creen en muchas cosas diferentes. Entonces, la manifestación es pedírselo a quien tú creas. Yo creo mucho en Dios, en Jesucristo, en la Virgen. Yo a todos le pido, claro, siempre, 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 todas las noches, pido por mis seres queridos, por mis seguidores, por toda la humanidad. Pero en específico pido cuando, no en específico, pero cuando quiero algo que lo quiero, pido por eso. Y lo pido y lo pido y lo siento que ya lo tengo. Entonces, estoy pidiendo por muchas cosas. Claro, siempre pidiendo salud, siempre pidiendo el bienestar de todos, pero también pido cosas que yo quiero. Cosas pueden ser materiales. Pueden ser pedir por el amor. Si estás buscando amor, pedir por eso. Es algo que yo creo mucho. Puedes creer o no, yo sí tengo mucha fe en la manifestación. Y sí, a lo que yo he visto en mi vida, se ha elevado de felicidad, de salud, de todo por manifestarlo. Manifesté una vida más saludable y encontré keto. Manifesté muchas cosas, he manifestado. Hasta manifesté el esposo de mi hermana. Aunque ella no lo crea, lo manifesté. Yo lo manifesté. Yo le decía, yo le decía a Dios todos los días, mándale a alguien que la quiera, alguien que sea bueno. Y su esposo es una chulada. Entonces, déjenme terminar de aquí y ya les enseño cómo me, qué ropa me puse. Y ya, terminamos el video. Les voy a enseñar el videíto ya como mi ropa y todo. Pero muchas gracias por estar aquí. Agradezco mucho todo su amor y todo su cariño. Suscríbanse a mi canal. Comenten, compartan. Eso ayuda muchísimo. No me tienes que decir nada. Me puedes decir, Janet, hola. Y con eso mi canal lo ayudan muchísimo. Las quiero mucho. Compartan. Si les gusta mi canal, suscríbanse y compártanlo. Muchas, muchas gracias. Las quiero. Y no, me muero de ansias por todo lo que viene. Gracias. Y agradezco todo y que tengan un hermoso día, un hermoso mes, hermoso año. Las quiero y besitos. Bye. Ya estoy. Estoy usando una camisita que es un bodysuit que van así, de ese color. Mis botas también son de ese color. Estos pantalones son de American Eagle. Mom jeans. No sé si es la ilusión de esto que los hace ver así como que más levantaditas que si me puse en alguillas. Entonces, sí, 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 este. Pero me encanta porque tienen las bolsas súper grandes y caben cosillas. Entonces, ahí está. Me voy a poner estos aretes. Entonces, me voy a poner mi suéter y ahorita les enseño. Este es el suéter que me voy a poner. Lo compré en Ross. Si vieron mi video previo, lo compré en Ross y se me hace tan lindo. Lo único que me gusta que los suéteres tengan bolsas. Pero, pues, tiene este. Acá está mi chiquilla queriendo... Di hola. Hola. Y ya, terminamos. Gracias por estar aquí. Los quiero mil. Besitos. Bye.